¿Hasta cuánto van a ser estrictos con las motocicletas? Se evitarán muchas muertes. De hecho, el transporte público y las motocicletas, normalmente los controles vehiculares que se realizan, son los principales que están en su proceso de revisión. Se revisa que tengan la licencia de conducir. Muchas personas no portan licencia de conducir. Se revisa que tengan todos los documentos en orden, que no se estén incrementando las tarifas en el transporte público. Y en este caso, de la motocicleta, que anden con todas las medidas de seguridad, que no porten más de dos personas que estén conduciendo esta motocicleta, porque muchas veces hemos visto más de dos. Entonces, en ese caso, aplicamos todas las medidas de disposición de acuerdo a la ley. Entonces, bueno, vamos a seguir redoblando los esfuerzos para mejorar este tema. Y sabemos también, y estamos trabajando en eso, para poder tener también mejoramiento en el tema de la capacitación a los conductores del transporte público, pero también a los conductores de motocicletas, porque no es posible que la mayoría de motociclistas no tengan licencia, pero también que los conductores del transporte público no tengan licencia. Gracias.